... Quiero invitar al compañero Secretario General de la Universidad. Le digo compañero, cuando al rector le pregunté si le podía decir compañero, me dijo si ustedes quieren, así que me tomé ese atribuimiento. Los dejo con el compañero Secretario General de la Universidad Nacional, el General Sarmiento, que en toda esta etapa ha venido acompañando esta defensa de memoria, verdad y justicia en todo lo que es la región. Así que lo dejo con él. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, es un honor, es una alegría poder estar acá con ustedes, a ver que se nos conceda la palabra. Gracias, señora. Por supuesto, digamos, que el rector de la Universidad Nacional del General Sarmiento, el doctor Eduardo Nenezi, es un compañero. Estamos aquí también hablando un poco por su sentir, digamos, por su forma de pensar el rol de una institución pública en nuestra región. Agradezco especialmente en la figura de Pancho y en la figura de Lidia, que son con quienes más conversamos habitualmente, quizás, sobre algunos de los problemas de nuestra región, de nuestros barrios, de la relación entre la universidad y su territorio. Agradezco un poco en la figura de ellos esta invitación y al resto de los compañeros de la Unión de Familias Obreras del barrio Manolita. Por la persistencia, por la constancia, por la capacidad de seguir recreando a través de numerosas actividades un sueño de liberación, un sueño de justicia, de libertad. Y especialmente por algo que no debe ser muy frecuente en muchos barrios, más allá del dolor que atraviesa este barrio por sus compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. No hay, no abundan, quiero decir, los ejemplos de organizaciones populares que logran sostener a través del tiempo la memoria. Por eso, también el reconocimiento de la Unión de Familias Obreras. Tanto deciré hace un ratito, como Fabián han dicho palabras muy bonitas, muy bellas. Hablar en una tarde como la de hoy, con la presencia de familiares, no siempre es sencillo, quiero decir, porque uno tiene una responsabilidad, que es la de no hablar solamente con la cabeza, no hablar simplemente desde la razón. Imagínense ustedes que venimos de una universidad que es donde lo que más se valora a veces es la cabeza y no tanto el corazón. Pero créanme que nosotros estamos dispuestos, así lo venimos sosteniendo y así tratamos de ser por lo menos coherentes en un conjunto de actividades que desarrollamos, pero principalmente en lo que hace al tema de la memoria, un compromiso sostenido, un compromiso que nos lleva, por ejemplo, a crear cosas como la que creamos con el programa Memoria y Territorio. Está hoy aquí presente por allí, no lo veo, a Martín Mastorakis, un compañero responsable del programa Memoria y Territorio de la universidad. Quien sostiene un trabajo con las escuelas de la región, en el marco de aquello que ha impulsado hace ya más de una década la Comisión Provincial por la Memoria, con muy buen ojo, con mucha inteligencia, se han dado cuenta que el trabajo con jóvenes a través de las escuelas y de manera sistemática era lo que nos iba a permitir construir nuevos significados, nos iba a poder permitir construir sentimientos, distintos a los que vivimos algunos adolescentes a la salida de la dictadura en nuestras escuelas. Donde escuchar cosas como las que escuchamos hace un ratito en el audio no era tampoco tan sencillo. Digo, reivindicar las razones por las cuales se luchó en la década del 70, creo yo que desde hace muy poco tiempo, y en eso creo que tiene muchísima razón, deciré cuando dice que es a partir del gobierno de Néstor Kirchner, cuando se empieza a dar vuelta a una historia, y cuando se empiezan a poder exponer las palabras que son necesarias a exponer. Reivindicar las razones de la lucha de los compañeros de la década del 70, y quizás un poquito más atrás, desde los 60, no ha sido sencillo en los años 80, ni aún en los años 90. Escuchar la valentía de Jorge Duvra de decir que pertenecía a la organización política Montoneros, y que hoy nosotros podamos estar en esta plaza en un ámbito abierto, público, y decirlo sin temores, más allá de que todavía resuena de manera extraña, por lo menos. Quizás a más de uno, a lo mejor es solo una sensación personal, pero creo yo que a más de uno le debe estar pasando algo similar. Por eso en las palabras de Fabián hace un ratito, cuando decía que reivindicamos la verdad, la justicia, pero por sobre todo en la memoria, pensaba rápidamente que el problema de la justicia a veces queda en manos de otros. Nosotros lo ponemos en manos de los jueces, en manos de los abogados, y quedamos librados a merced de ellos en algún punto. Que la reconstrucción de la verdad a veces también depende de otros, pero que sin ningún lugar a dudas, la memoria, sí enteramente depende de nuestra capacidad, de nuestra voluntad de sostenerla. Todas las generaciones han construido una memoria que le ha dado sentido al presente en el que viven. Cuando uno observa el monumento a Roca en la Diagonal Norte, en la capital federal, allí también está habiendo una política de la memoria. Por supuesto que la memoria de las clases opresoras, la memoria de la oligarquía. Y todavía tenemos el monumento a Roca allí. Quiere decir que evidentemente nuestro trabajo con la memoria, y la memoria de los sectores populares, la memoria de la lucha de los sectores populares, que ha tomado distintas formas a lo largo de la historia argentina, desde 1810 a esta parte, evidentemente no ha consolidado todavía, quizás ni un poquito, digamos, de lo que es necesario consolidar. El nombre de nuestras calles, el nombre de nuestras plazas, el nombre de las aulas para los que somos educadores. No son simplemente poner, digamos, allí una marca que recuerde para muy pocos. Es construir lo común, es construir, en términos políticos, vamos a decir, lo común, la ciudadanía, el Estado en última instancia. Y eso está hecho permanentemente de símbolos. Así que en esta tarde, la verdad que tan bonita de este sol que nos ha permitido encontrarnos, y de esta tarde cálida, que nos permite mirarnos, abrazarnos, reconocernos, en las distintas pertenencias, en las distintas formas en que nos agrupamos políticamente, en las distintas decisiones que vamos tomando, pero aquí hay un punto, como decía recién deciré, uno lo siente en las entrañas. Si uno no lo ha vivido directamente, ¿por qué razón, a veces me pregunto, uno lo puede sentir tan visceral a este problema? Porque evidentemente, más allá del paso del tiempo, hay algo que trasciende y quizás no tenga una explicación racional. Porque uno podría quedarse cómodo en su casa y no tener un ideal de justicia, un ideal de igualdad, un ideal de democracia. Podría no querer combatir al capitalismo, quiero decir. Podría uno estar más o menos tranquilo y seguir su vida corriente, como siguen unos cuantos, quiero decir, ¿no? En nuestro país. Y sin embargo, uno decide estar en esto. Hay algo que va más allá de la razón, por lo cual uno decide convertirse en un militante social, en un militante político y en un militante por la causa de la memoria y los derechos humanos. Todo mi reconocimiento de la Universidad Nacional de Jalanzamiento, como decía hace un ratito la figura de Pancho, quien además integra el Consejo Superior de la Universidad en calidad de miembro por la comunidad, cosa que honra mucho a una institución pública, le permite crecer y le permite compartir una tarde como esta, llena de emoción, llena de sentimientos y con el deseo y la voluntad de continuar la lucha por la memoria y la verdad de la justicia. Muchas gracias.